bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph en este día hablaremos un poco sobre la temática de modelos matemáticos siempre continuando con lo que habíamos expresado en el vídeo anterior y con esto lograr satisfacer el definir una metodología sencilla para la resolución de problemas específicamente en el área de producción así que con esto vamos al vídeo las organizaciones cuentan con diferentes procesos estos procesos se definen en base a los fines o metas establecidas sabemos que los elementos que comprende un proceso y que hay que considerarlos son sus actividades las entradas y salidas los indicadores definidos y el análisis de riesgos de ellos como parte del análisis de procesos se debe establecer lo que son las problemáticas que pueden generarse en las diferentes áreas como por ejemplo producción administración inventarios transporte así como aquellas condiciones de mejora una de las herramientas fundamentales en el análisis de procesos que se basa en la matemática en la modelación la modelación no es más que el proceso que utiliza conceptos matemáticos o numéricos para el análisis de situaciones reales qué elementos se deben considerar dentro de los modelos matemáticos y esto se deben definir primero las variables de decisión la función objetivo y sus restricciones se conoce como variable decisión lo que se pretende conocer estas se representan con letras por ejemplo x y etcétera algunos ejemplos cantidad a producir tiempo a utilizar etcétera la función objetivo ella es la finalidad que busca la mayoría empresas es decir maximizar utilidades o minimizar costos las restricciones es uno de los últimos elementos que se considera en la modelación y son aquellas limitantes relacionadas a tiempos cantidad de personas número de equipos cantidad a producir etcétera ésta se puede representar matemáticamente como una desigualdad veamos un ejemplo aplicado una empresa desarrolla dos tipos de productos por lo cual el gerente de la empresa necesita conocer la utilidad máxima que puede generar basado en que cada producto producido tiene una ganancia neta de 24 dólares es importante conocer que ambos productos se someten a dos procedimientos diferentes a y b el primer producto emplea dos horas en el procedimiento a y una hora en el b el segundo producto pasa una hora en el procedimiento a y una hora en el b el procedimiento a tiene como máximo ocho horas y el b un máximo de diez horas planteando entonces el modelo lo primero es definir las variables de decisión quedarían entonces x y y x es el primer producto y el segundo producto luego se define la función objetivo la cual queda de la siguiente forma utilidad máxima utilidad máxima igual a 24 x más 24 y y sus restricciones limitantes serían 2x más y menor a 8 y x más y menor a 10 por lo tanto el modelo matemático a resolver es el siguiente utilidad máxima igual a 24 x más 24 y sujeta a 2x más y menor a 8 y x más y menor a 10 la resolución lo desarrollaremos en un próximo vídeo así que pendientes que les pareció el vídeo espero les haya gustado pueden darse cuenta de la importancia de la matemática en el uso empresarial nos ayuda a definir y establecer soluciones a corto plazo lo pudieron ver en el ejemplo que mostramos en próximos vídeos vamos a continuar con el desarrollo de esta modelación esa es la idea poder establecer metodologías fáciles innovadoras que permitan a la empresa aplicarlos en todo caso agradecerles a todos aquellos que se han suscrito a este canal y que nos están apoyando en este proyecto a los que no lo han hecho ayúdennos suscribiéndose darle like a este vídeo además darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los vídeos que estaremos desarrollando y compartiendo recordarles que estos vídeos estaremos subiéndolos al canal los días miércoles y los días sábados comparto aquí las redes sociales para que ustedes puedan tener mayor accesibilidad a la comunicación de toda la información de nuestro proyecto PH además de los vídeos que estamos desarrollando de mi parte agradecerles muchas gracias nos vemos en la próxima gracias